Sin embargo, lo fuerte de la colecta, con las alcancías, alcancías que van a estar en las parroquias, van a hacerse algunas alcancías fijas para las parroquias y van a andar por diferentes puntos de Matagalpa, va a ser ahorita. Inició ayer 18 y va a terminar el 31 de octubre. Entonces, como se está mandando mucho, ya hay gente que nos está depositando a la cuenta de Café Apande. Producto de que hubo un tiempo que no encendieron la cruz porque se les había dañado dos generadores, dos inversores que traen la energía de los paneles solares, se dañaron 25 baterías. Son 45. Entonces solo está trabajando 20 baterías y solo se enciende la cruz 3 horas diario. De 6 y 40 a más o menos a 9 y media. Ahí ya se apaga. Porque el inversor no tiene la capacidad, con las 20 baterías, de encender toda la cruz, porque esa cruz vos la mirabas de todos lados. Pero ahorita solo se está encendiendo el frente de la cruz. Entonces hay que reparar el sistema eléctrico después de haber pintado y todo, ¿verdad? Hay que revisar, hay que cambiar bujías, hay que comprar esas baterías, que cada batería cuesta alrededor de 400 dólares, 500 dólares, más o menos. Entonces estás hablando que hay una inversión aproximada, ¿verdad? Pudiera ser hasta más de 26 mil dólares. Colecta a beneficio de la Montaña de la Paz, Cerro Apante, diócesis de Matagalpa. La cruz de 33 metros de altura y la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe de 12 metros se presentan como un poderoso ícono de fe, que desde el Cerro Apante acompañan a los matagalpenses, convertido en los últimos siete años en un lugar de peregrinación, remanso de paz y regocijo, donde católicos de todo el país llegan a agradecerle al Señor, pedir favores y entregar los sufrimientos propios por los méritos de la Santa Cruz. Ahora Montaña de la Paz, necesita tu ayuda para obras de mantenimiento, lavar la cruz, pintar el interior y el exterior, restaurar la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe y reparar el sistema eléctrico. Por lo tanto, del 18 al 31 de octubre, se realizará una colecta en las parroquias de la ciudad de Matagalpa o ayudar a través de las alcancías identificadas que circularán en las calles o depositar al número de cuenta en BAC 361-360-399 a nombre de Café Apante. Repara mi cruz. Gracias por ver el video.